Sí, sí, muy contentos, alegres, bueno, con el Consejo Deliberante, con el Presidente, con la Concejal, muy contentos y agradecidos por el apoyo que siempre nos dan, no solo en este caso con Mara Pachao, que es la que le entregaron la distinción por su gran logro y su gran esfuerzo en el torneo, más que torneo, digamos, en el desafío del cruce Lago Titicaca, a más de 6.000 metros de altura en la ciudad de Bolivia, así que muy contentos y agradecidos. Mira, nuestro equipo, la fundación se creó hace 7 años, junto con Alicia Plaza, que es la fundadora y la creadora de toda esta locura que tenemos y la pasión que tenemos con la natación de Jugeña, donde tenemos el mejor equipo, digamos, del NOA a nivel infanto-juvenil en piletas, y ahora el mejor equipo a nivel de aguas abiertas, con gente mayor de 20 años, así que Mara, en este caso, hace un año y medio empezó a competir, bueno, y es múltiple campeona en todos los circuitos que se están realizando en aguas abiertas acá en el noroeste. Bueno, la verdad que para mí significa muchísimo el reconocimiento este, ya que fue una prueba de, bueno, no solamente este año, sino que también la hice el año pasado, de hacer fecha de torneos de aguas frías, que corresponde a todo el sur argentino, que nadan en Bariloche, nadan en Tierra del Fuego, en medio de los glaciares, en Perito Moreno, y todo eso fue, y que ahora me reconozcan este, es bastante importante para mí. El torneo se realizó en todas las provincias del norte argentino, a nivel NOA, se realizó en Jujuy, tuvimos una fecha en Jujuy, una en Salta, una en Catamarca, una en Tucumán, otra en La Rioja, y al final en Santiago del Estero. Y hasta 10 competían, a 10, más de 10, de acuerdo a la fecha, de acuerdo a la provincia, iban poniéndose, iban aumentando o disminuyendo la cantidad de participantes de mi categoría. Jujuy te puedo decir que es un poco más que mi vida, porque todos los días entreno acá, y bueno, ahora comencé a trabajar, acá también de profesora de natación, y bueno, es prácticamente mi vida, como todo el régimen de la natación. Así es, estamos acá en la Siria Libanesa entregando esta minuta de declaración aprobada por unanimidad para Mara, es campeona en aguas abiertas, así que la verdad, contenta por conocerla, contenta por su trabajo, por su sacrificio, su compromiso, con el apoyo de los profes, de la fundación, de la familia, que es tan importante, y bueno, este reconocimiento merecido a ella, a su corta edad, con mucho más para proyectar y para representarnos también a Jujuy. Sí, esa es la idea de reconocer, apoyarlos en esta iniciativa, en la fundación misma, digamos que tiene un semillero muy importante, a partir de los 3 años y sin límite de edad, así que bueno, acá el Consejo Deliberante también apoyando, acompañando, y con el compromiso de siempre, en los deportistas, de seguir sumando y creciendo a través del Consejo, este mismo, a través de la minuta.